Yo te he muerto pa' ti Yo te he muerto pa' ti Yo te he muerto pa' ti Ya hay que decir que no te tire la puerta Oye, no lo pienso por qué Hay mucho que quieras Me están parando pa' mandarme Pero me tienen para No te quieren tirarme Hay mucho que quieras Me están parando pa' mandarme Y me caes pa' mirarme Pero me tienen para Pero me tienen para Eso lo dice la gente Y si la gente dice Que yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy el mejor Se arretó A el famoso primero Lo que me decís Se acusa Y el menor Y no tola Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy el mejor Me pasa Yo fui el mejor No estoy Tampoco Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy el mejor Yo soy el mejor